Estuvieron poniendo a servicio de inteligencia de la Policía Federal, vestido de civil, a activar dentro del momento estudiantil, es decir, a ir a sus locales, averiguar qué es lo que estaban haciendo los militantes, cuáles eran los volantes, las agrupaciones, en qué consistían las actividades políticas. El que está detrás de estas operaciones de inteligencia es el fiscal Marijuán. Lo que las hace ilegales a estas operaciones de inteligencia, que aunque fuesen legales serían repudiables, pero además son ilegales porque las ordenó un fiscal y no un juez. Tuvimos un intento de fraude en un congreso trucho, armado por estas agrupaciones ligadas al gobierno y al rector de la universidad, Alberto Barbieri. Hubo un congreso que no fue convocado por una junta representativa, sino por un invento que hicieron que no tenía quórum, no tenía una mayoría para convocarse. Juntaron delegados que no llegaban a una mayoría, la FUA tiene 130 delegados, juntaron solo la mitad, tenés que juntar 66 y tenían 65. Y bueno, sin embargo, ellos lo que hicieron fue truchar identidad de dos personas, Federico Amoretti y Luz Asman, que uno es delegado de la Marieta y de Filo, la otra es delegada de un encuentro de económica, dos agrupaciones que no tienen nada que ver con Franja Morada y con el gobierno. Y sin embargo, hicieron pasar a otras personas por delegados para lograr llegar a una mayoría trucha. Del otro lado, 65 delegados firmamos frente a Escribano Público nuestra identidad y mostrando que habíamos sido electos y que no íbamos a convalidar una nueva conducción de la FUA encabezada por el macrismo, que es un contrasentido completo cuando están queriendo liquidar la universidad. Tenemos Comahue, la Universidad de Jauretche, la UTN, que están declaradas en emergencia presupuestaria. Nuestros docentes no tienen aumento. ¿Cómo votar una FUA ligada al gobierno? Y hay una disputa política. Nosotros venimos realizando las facultades en sociales, en ingeniería, banderazos para denunciar el fraude, juntando firmas. Digamos, una campaña política que en realidad este año, como todos los años, va a haber elecciones de centro de estudiantes y nosotros creemos que ahí se va a validar cuál es la verdadera representación mayoritaria del movimiento estudiantil. Gracias.